Entonces, hola, buenas tardes a todos. Al día de hoy tenemos el gusto de tener a la doctora María Margarita López Titla y voy a leer un poco de su semblanza. Ella estudió la carrera en física y la investigación en ciencias en física médica en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNA. Posteriormente trabajó como física médica en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Múniz, en el Departamento de Imágenes Cerebrales, de marzo del 2012 a septiembre del 2017, donde realizó actividades de investigación promoviendo el uso de técnicas cuantitativas y cualitativas de resonancia magnética en el uso de enfermedades psiquiátricas y neurológicas. Durante el mismo tiempo desempeñó las labores de encargo de seguridad radiológica para medicina nuclear del mismo departamento. Comenzó su estudio de doctorado en la Universidad Veracruzana en agosto del 2016, desarrollando el proyecto titulado Estudio de la Distrofia Miotónica Tipo 1 por medio del tensor de difusión, en colaboración con el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra y la Facultad de Medicina de la UNA. Trabajó como Clinical Marketing Leader para Latinoamérica de septiembre del 2017 a octubre del 2019 en la modalidad de resonancia magnética y tomografía por emisión de positrones con resonancia magnética en General Electric Healthcare. Actualmente trabaja como física médica en el Departamento de Medicina Nuclear e Imagen Molecular en la Unidad Médica de Altas Especialidades Número 71 del INSS. Muchísimas gracias, Margarita, por aceptar la invitación y los micrófonos. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias por la invitación, gracias por su asistencia y como ya dijeron, pues bueno, yo les voy a hablar de los biomarcadores neuropsicológicos y de neuroimagen para el estudio de la distrofia miotónica tipo 1. Estos son los resultados del proyecto de doctorado, donde ustedes pueden ver aquí, pues, a todas las personas que hicieron posible este proyecto. Realmente yo creo que hay muchas más que estuvieron involucradas en este proyecto para que se den cuenta que este tipo de proyectos se hacen de manera multidisciplinaria e interdisciplinaria. Es muy importante tener en cuenta a todos desde su diferente punto de vista, su referencia, para que de esta manera nosotros sepamos cómo abordar un problema. En este caso, pues, es un problema de salud, que son pacientes con distrofia miotónica tipo 1. Les voy a empezar a hablar un poco de lo que es la distrofia miotónica tipo 1 y por qué es un proyecto que fue muy importante o que es muy importante para poder mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, ok, bueno, entonces aquí tenemos cuáles son los antecedentes o qué es la distrofia miotónica tipo 1. Bueno, primero que nada, esta enfermedad es una enfermedad neurodegenerativa que los pacientes presentan síntomas progresivos. Es de origen genético, por lo que el único diagnóstico que vamos a tener para estos pacientes que sea confirmatorio va a ser un diagnóstico genético, ya sea por un estudio de PCR o de Sauterblood. Sin embargo, pues, esto les va a hablar realmente de que los pacientes van a empezar con sintomatología y la sintomatología de estos pacientes se puede confundir con la sintomatología de otras enfermedades. Por lo mismo, estos pacientes son de muy difícil diagnóstico. Como es una enfermedad neurodegenerativa de origen genético, también es una autosómica dominante. Entonces, también tenemos qué es lo que más se puede ver en estos pacientes que presentan un deterioro muscular. El ataque al miocardio es la principal causa de muerte en etapas ya muy avanzadas de esta enfermedad. Y de forma estadística hay una incidencia de uno sobre ocho mil personas a nivel mundial de esta enfermedad. Sin embargo, pues, esto era lo que se tenía, se empieza a estudiar a la distrofia miotónica tipo 1. Les digo, es una enfermedad de muy difícil diagnóstico. Sin embargo, pues, lo que tenemos es que estos estudios se han hecho mayoritariamente en población caucásica. Y por lo mismo, antes se pensaba que era una enfermedad mucho más, que afectaba más a este tipo de población. Sin embargo, conforme se han ido estudiando otro tipo de poblaciones, nos hemos, bueno, los investigadores, todos nos hemos ido dando cuenta de que esta enfermedad a lo mejor no es solamente para este tipo de población caucásica, sino que también afecta a todos, pero no se habían hecho los estudios correspondientes en otras partes del mundo. ¿Ok? Entonces, por ser genética, pues, también es serenitaria y, bueno, se puede heredar a los hijos. Nosotros tenemos, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué provoca esta enfermedad? Bueno, lo provoca una mutación en el cromosoma 19 del ADN que codifica la proteína para la miocina quinaza de la distrofia miotónica, DNPK, y se debe a que se tienen ciertas repeticiones de citosina timina y guanina. Por lo general, si estas aumentan es cuando se empieza a presentar esta enfermedad. Aquí nosotros tenemos la escala de MIRS en esta figura y, bueno, como ya les decía, los síntomas de los pacientes con distrofia miotónica tipo 1 pueden ser muy variados, sin embargo, se pueden caracterizar porque los pacientes presenten debilidad muscular distal, tosis, es decir, temblor en el ojo, miotonía, esa es una de las características más importantes de estos pacientes porque lo que podemos nosotros tener es precisamente que les cueste trabajo flexionar los músculos de las extremidades, pueden presentar calambres en las extremidades y en ciertas ocasiones les quieren tener cansancio crónico. Entonces, en esta imagen que les comento, si se dan cuenta, pues hay grados de mayor afectación de la distrofia miotónica tipo 1 para estos pacientes y tenemos que en el grado 1 la sintomatología casi no se ve, sino en el grado 2 empezamos con las extremidades, la cabeza, grado 3 igual, extremidades, grado 4, y cada vez así se van empeorando más. Luego, como les comentaba, es una sintomatología la que tienen estos pacientes multisistémica, es decir, puede afectar muchas cosas. De las cosas que se han visto que afecta puede ser el sistema visual, con las catarañas, cataratas, daño retinal, también puede estar afectando el sistema respiratorio, dificultades para respirar, aspiración, apnea del sueño, y también se ha visto, bueno, obviamente como ya les había comentado, pues afecta mucho al sistema muscular, debilidad, degeneración, atrofia, miotonía, dolor, y también aparato digestivo, problemas de deglución, dolor abdominal, y así. El sistema cardiovascular, como les comentaba, anormalidades cardíacas, arritmias, cardiomapatías. También en ciertos pacientes, en casos clínicos, se ha podido ver, reportar, que las funciones cognitivas de los pacientes también están deterioradas, y pues presentan deterioro intelectual y de comportamiento, trastornos psicológicos, somnolencia prologada durante el día. Esto también puede ser muy debido, pues a todo el perfil al que están sometidos este tipo de pacientes, debido al hecho de que, pues, están presentando una enfermedad neurodegenerativa. Tenemos, pues, que ya sabemos, como les expliqué, que esta enfermedad es generada por la repetición de tres nitrinucleótidos en el ADN, en el cromosoma 19, en la mutación, por lo mismo se van a presentar diferentes fenotipos del ADM1, que van a depender de las repeticiones de CTG. Entonces, entre, entonces los síntomas que pueden presentar los pacientes de los diferentes fenotipos del ADM1, pueden variar dependiendo de las repeticiones de CTG, y también los síntomas clínicos y la edad de aparición de esta enfermedad en los pacientes. Entonces, nosotros aquí tenemos una lista de los fenotipos del ADM1. Tenemos el fenotipo premutación, el moderado, el clásico y el congénito. Es importante señalarles que, como ya les decía, todos nosotros tenemos esta cadena, ¿no? En nuestro ADN, todos los sujetos sanos tenemos esta, es esto, pero podemos decir que si tenemos de 0 a 35 repeticiones de CTG, podemos considerarnos sujetos sanos. Sin embargo, empieza ya el fenotipo de premutación de 35 a 49 repeticiones de CTG. Se ha observado que estos pacientes, bueno, este fenotipo no presenta edad de aparición de los síntomas, y pues no hay una edad promedio de deceso para este fenotipo. Sin embargo, se ha observado que estos pacientes sí pueden heredar la enfermedad, y lo que hace es que la próxima generación pueden ya tener otro fenotipo, pues, por ejemplo, el moderado, o el clásico o el congénito. Entonces, después vamos al moderado. Ahí empiezan a tener cataratas, miotonía moderada, pero las repeticiones van de 50 a 150. Posteriormente, tenemos la DM1 clásica, que es a lo que más nos vamos a enfocar en este proyecto, donde ya empiezan a presentar debilidad muscular, miotonía, cataratas, arritmia cardíaca, y las repeticiones en estos pacientes van de 100 a 1,000. La edad de aparición de los síntomas realmente es de 10 a 30 años, es un periodo largo, pero puede empezar desde muy, a muy corta edad de estos pacientes. Entonces, como ven, pues, entre más es el número de repeticiones, la edad de aparición es más temprana. Después tenemos el fenotipo congénito, donde se tiene la sintomatología propia del fenotipo clásico, pero aparte, pues, se puede empeorar y podemos tener hipotonia infantil, deficiencia respiratoria, deficiencia intelectual. Ya desde el nacimiento hasta aproximadamente los 10 años se puede ver la aparición de estos síntomas y las repeticiones de CTG van de 1,000 a, pues, pueden ser muchas. De ahí, bueno, como les comentaba, estos pacientes son muy difíciles de diagnosticar. La única, lo único que podemos decir de estos pacientes para poderlos realmente, realmente diagnosticar es por este estudio genético. Sin embargo, pues, ¿qué podemos hacer nosotros? Lo que nosotros podemos hacer es tratar de encontrar biomarcadores de todas las técnicas que podamos nosotros, pues, tener interés y de esta manera saber si algunos biomarcadores van a poder estar correlacionados con el avance de la enfermedad o con la aparición de diferentes síntomas. Y es por eso que nosotros, pues, vamos a ver lo que es, lo que se ha observado en clínica de lo que es la afectación del perfil cognitivo de los pacientes con DM1, ¿no? En 2010, en 1997, diferentes estudios ven que los factores como la disfunción respiratoria que presentan los pacientes, los síntomas depresivos, ansiedad, medicación psicoactiva, fatiga, somnolencia durante el día, pueden llegar a hacer que estos pacientes tengan un detrimento en el desempeño cognitivo. Ahora, ¿qué es lo que se puede, ¿qué es lo que podríamos encontrar afectado en el perfil cognitivo de estos pacientes? Bueno, OCRSEN en el 2017 vio que por medio de la aplicación de pruebas neuropsicológicas en papel, se vio que está afectado algunas funciones del lenguaje, las funciones ejecutivas, la memoria general de los pacientes, la memoria verbal y la tensión. Entonces, aquí ya nosotros estamos viendo un indicio de que el estudiar al paciente con este tipo de pruebas nos podría dar un hallazgo de qué biomarcadores nos pueden ayudar para un mejor diagnóstico, un mejor tratamiento de estos pacientes. Entonces, por otro lado, también les voy a leer otra cosa que se ha encontrado en pacientes en el 2011, 2014, estudios de casos clínicos también han encontrado, por ejemplo, por medio de resonancia magnética en pacientes con DM1 han encontrado lesiones dispersas en sustancia blanca. Aquí ustedes pueden ver una imagen axial y pueden ustedes encontrar estas pequeñas hiperintensidades y, bueno, pues si se dan cuenta realmente están distribuidas en muchas partes y pueden ser periventriculares, pero realmente no se ha visto un patrón tal cual de degeneración de la sustancia blanca en estos pacientes. Tenemos que se pueden presentar en regiones subcorticales, regiones periventriculares, lóbulos temporales, lóbulos frontales. ¿Cuáles son las ventajas de resonancia magnética? Como les comento, ustedes pueden agarrar cualquier técnica, ¿no? pero cuáles son las ventajas de las técnicas que ustedes van a tomar para de esa manera pues encontrar estos biomarcadores. La ventaja de la resonancia magnética es que es una técnica de diagnóstico ya muy validada, muy utilizada. En lo que concierne a estos pacientes, los estudios que se realizaron es una técnica no invasiva, no se hace uso de medio de contraste exógeno para estos, al menos en el protocolo que nosotros utilizamos, no aplica radiación amizante como otras técnicas de imagen y esta técnica por sí misma pues nos da un muy buen contraste entre tejidos blandos como ya comentaba acá, nosotros podemos ver las diferencias en sustancias blancas, sustancia gris, líquido cefalorraquidio, algo que no podemos ver con tanta claridad en otras técnicas como la tomografía axial computada. Luego tenemos, pues y eso nos hace que podamos tener diferente información sobre los tejidos de interés aparte de que tiene muchas subtécnicas dentro de la resonancia magnética, técnicas estructurales o funcionales que nos ayudan a complementar el diagnóstico o a verificar. Entonces, lo que vamos a utilizar nosotros es imágenes por tensor de difusión adquiridas por resonancia magnética. Es importante señalar qué son las imágenes de tensor de difusión, no son imágenes tal cual estructurales, sino realmente nos dan como una información, una medida indirecta de lo que es la integridad de sustancia blanca, cómo se encuentran los diferentes axones de las neuronas y si estos están bien conservados o no. Si estos están bien conservados, pues podemos decir que prácticamente no hay deterioro. Aquí tenemos entonces que estas imágenes, no todas las imágenes de resonancia magnética son sensibles a este fenómeno físico que es la difusión. Por eso tenemos que nosotros tener una secuencia específica para el tensor de difusión que no, y bueno, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hace es hacerlo sensible al movimiento raniniano de las partículas de agua en las estructuras, en este caso, cerebrales. Entonces, en el espacio extracelular y que es en donde nos interesa en este momento a nosotros, pues es en el espacio entre axones, ¿ok? Entre más el tensor de difusión en resonancia magnética existen dos, por así decirlo, dos secuencias de difusión, una que es la difusión weighted image y otra que es una imagen por tensor de difusión. Las dos son sensibles obviamente a la difusión y cuál es la única diferencia entre ellas es el hecho de que las imágenes de difusión solamente se mide la difusión de las partículas en una sola dirección, sin embargo, pues el tensor de difusión como su nombre lo indica es un tensor y necesitas medir esa difusión en diferentes direcciones, por lo menos en seis para sacarlo si hay en valores y en vectores. Sin embargo, pues realmente entre más direcciones de difusión tengamos, más sensible se hace la secuencia a la integridad de la sustancia blanca. Entonces, podemos tener secuencias de tensor de difusión de seis, de quince, de sesenta y cinco, de ciento tantos, de trescientos y así sucesivamente. Todo eso, los parámetros de adquisición que es, qué tan, qué tan, qué tanto puedes hacer, hacer muchas direcciones, va a depender mucho del escáner que tengas para poder adquirir estas imágenes. A partir de los tensores de difusión, nosotros lo que vamos a hacer es generar los mapas de fracción de anisotropía y de difusividad que ya nos dan esta medición indirecta de la integridad de sustancia blanca. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son los mapas de fracción de anisotropía, lo que ustedes pueden ver aquí es un corte axial, las áreas hiperintensas que ustedes ven ahí son precisamente áreas donde se encuentra mayoritariamente sustancia blanca, pueden ver cuerpo calloso, rodilla del cuerpo calloso y todos los demás tractos y qué es lo que pasa. Estos mapas toman valores entre 0 y 1, son valores normalizados de lo que son los seguen valores. Ahí tenemos que esto es cómo se define la fracción de anisotropía que no es más que la desviación estándar de los seguen valores normalizada. Entonces, en las zonas hipointensas por lo general va a estar en sustancia gris o en los ventrículos cerebrales y en las áreas hiperintensas que por lo general van a ser los tractos, vamos a tener valores cercanos a 0.6, 0.7 o cercanos a 1. Entonces, donde la difusión aquí, como tenemos los axones que van a estar alineados, la mayoría de ellos, entonces vamos a tener que la difusión de las moléculas de agua no va a ser isotrópica, va a ser anisotrópica y se va a poder parecer más o modelar más de cierta manera a un esferoide y en las zonas de sustancia gris donde tenemos realmente los somas de las neuronas, no hay una direccionalidad de las fibras, pues ahí vamos a tener que la difusión es más isotrópica, lo mismo pasa con ventrículos cerebrales. Entonces, igual vamos a nosotros encontrarnos no solamente procesar los mapas de fracción de anisotrópica, sino también los mapas de difusividad media, difusividad radial, difusividad axial que precisamente nos van a permitir evaluar la integridad de sustancia blanca. ¿Cuál es la importancia de esto? Es profundizar en el entendimiento del deterioro neuronal de la enfermedad y como ya les había comentado, esto nos puede ayudar a complementar el diagnóstico, dar un seguimiento, una evaluación de la evolución, una creación de diferentes terapias, tratamientos farmacéuticos y ir viendo precisamente evaluando si estos tratamientos son más eficaces o no los son. ¿Cuál fue el objetivo? Pues analizar el efecto de la mutación de D1 en el perfil cognitivo y en pues la sustancia blanca, ¿no? ¿Cómo se va a evaluar el perfil cognitivo? Una de las cosas que nosotros como físicos médicos debemos de tomar en cuenta es precisamente encontrar métodos estandializados y validados de diferentes procesos. En este caso nosotros utilizamos la batería de SCANTAF que es una batería de bastantes pruebas neuropsicológicas que evalúan distintos procesos cognitivos y que es una de las baterías con mejor validad, bueno, mayormente validada y aparte pues se hace de manera digital por lo cual ya se tiene, ya se registran ciertos parámetros a la hora de que los pacientes contestan estas pruebas. También pues la integridad de sustancia blanca como ya les dije se evalúa a través de la fracción de anisotropía y los mapas de difusividad y también queremos nosotros ver si hay un efecto de la edad de la edad de aparición en los pacientes en el deterioro de la sustancia blanca que se llegará a encontrar y si hay un efecto también del número de repeticiones de CTG en este deterioro. Entonces, ¿cuál fue nuestra población? Como ya les dije necesitamos que los pacientes tengan un diagnóstico confirmatorio, son pacientes que no son tan fáciles de confirmar, de decir que realmente tienen distrofia motónica tipo 1 sobre todo pues los que trabajamos en hospitales lo podemos saber. No es tan fácil que los pacientes llegan a que todos los pacientes de DM1 vayan a llegar a un servicio donde realmente lleguen y les digan después de varias técnicas y pruebas y les digan usted tiene distrofia motónica tipo 1. Por lo tanto, todos estos pacientes que nosotros estudiamos asistieron a consulta para diagnóstico genético confirmatorio al laboratorio de genética y genómica del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. Los pacientes fueron este nosotros necesitamos es muy importante decirles esto cuando hacemos un protocolo de investigación necesitamos ver cuáles son los criterios de inclusión y de exclusión y ser bastante metódicos en este en este tipo de protocolos entonces como ya dijimos los pacientes tenían que tener un diagnóstico genético positivo y los sujetos control por otro lado tenían que ser sanos sin evidencia de padecimiento neurológico psicológico psiquiátrico tienen que ser mayores de edad para poder firmar el consentimiento informado y tiene que tener una participación voluntaria en el protocolo de investigación eso de participación voluntaria es tanto para pacientes como para sujetos control luego vienen los criterios de exclusión debidos a cada uno de los métodos que se van a aplicar en este caso como aplicamos resonancia magnética pues no pueden tener neuroestimuladores implantes metálicos tatuajes sufrir claustrofobia y también por condiciones del equipo no pueden tener un diámetro corporal mayor a 70 centímetros ¿cuáles son los criterios de eliminación? pues también ¿qué es lo que pasa? que encontremos hallazgos radiológicos que no son dependientes de la enfermedad estos son para los pacientes si se encontraban pues se eliminan estos datos no los tomamos en cuenta en el análisis los hallazgos radiológicos en sujetos sanos también porque también podríamos decir que ya no podemos considerar los sujetos sanos y pacientes con DM1 de otro fenotipo que no cumplan de los de 50 en adelante de 50 a 100 y luego que el participante no quiera continuar en el estudio esto es por condiciones éticas y también si en el momento que se adquirieron las imágenes estas imágenes de resonancia tienen baja calidad pues también deberían de no ser usadas en el análisis de imagen general entonces se siguieron todos los criterios de la regulación del Helsinki esto también es importante porque en hospitales tenemos que tener en cuenta todo esto bueno no solo en hospitales pero en todo lo que son pruebas clínicas debemos de seguir todos los criterios éticos posibles a no minimizar al paciente saber que no vamos a aplicarles algo que los dañe y les vamos a cobrar por este tipo de estudio al contrario el paciente es el que se debe de beneficiar de este tipo de estudios entonces los instrumentos que se hicieron fue una entrevista clínica para los dos grupos también se midió la escala MIRS para los pacientes se utilizó el resonador magnético del Instituto Nacional de Psiquiatría con estas características el DTI es importante no todos los resonadores tienen una antena de 32 canales el tensor de difusión se hizo con 32 direcciones de difusión y una B de esto de 800 segundos sobre el milímetro cuadrado y un B0 de esto también tenemos 70 cortes axiales y tenemos secuencias que nos dan una resolución espacial isométrica de 2 milímetros cúbicos lo cual también es son características muy especiales que no todos los resonadores dan luego en la parte neuropsicológica se aplicó Montreal Cognitive Assessment y Mental Estate Examination como ya les comentaba la batería del CANTAF la batería del CANTAF también les comentaba es muy importante y es por eso importante que nos debemos acercar de manera multidisciplinaria por ejemplo en este caso con los neuropsicólogos que ellos son expertos precisamente en evaluar las pruebas neuropsicológicas en saber qué pruebas neuropsicológicas se les pueden aplicar y realmente qué resultados te pueden estar dando entonces sin embargo esta batería del CANTAF es una batería que tiene como como ventajas que es una batería ya muy validada muy validada y otras pruebas que no están tan validadas y por lo tanto no sabemos si tienen reproducibilidad fiabilidad esta sí y pues también como ustedes lo están viendo es digital y por eso podemos nosotros realmente pues pues tener varios registros del perfil cognitivo de todos los pacientes que se aplican con esta prueba entonces bueno realmente aquí la batería del CANTAF evalúa muchos procesos cognitivos realmente son 19 pruebas realmente también está en proceso de evolución a veces se añaden más pruebas pero pues una de las cosas que a nosotros nos interesa ver son las funciones ejecutivas de los pacientes memoria de trabajo inducción flexibilidad cognitiva que son esenciales para la salud física y mental de los pacientes el éxito académico en la vida y el desarrollo cognitivo social y psicológico entonces el procedimiento fue tres sesiones uno para más que nada ver los criterios de inclusión la segunda sesión es ya el consentimiento informado de resonancia magnética y el estudio de resonancia magnética y la sesión tres pues es evaluar todo el perfil neuropsicológico nosotros pues ya ya vieron ya como parte de nuestro análisis nosotros queremos primero evaluar el perfil cognitivo de los pacientes con el CANTAD luego evaluar la integridad de la sustancia blanca comparando entre grupo control y paciente de los mapas de fracción de anisotropía y la otra es poder tener una a lo mejor estudiar la relación entre el perfil cognitivo lo que hallamos primero en el perfil cognitivo y lo que hallamos en la integridad de sustancia blanca esas son las tres fases de este estudio entonces para cada una de estas se utilizaron diferentes pacientes porque no es fácil trabajar con pacientes y pues realmente que vayan a todas las sesiones inmunos con este tipo de pacientes que van evolucionando en sintomatología entonces tenemos que para el perfil cognitivo el estudio de perfil cognitivo fueron 20 pacientes de DM1 clásica para el estudio de integridad de sustancia blanca se usaron 22 pacientes de DM1 clásica y para la relación entre el perfil cognitivo y la integridad de sustancia blanca como hay en este último no necesitamos sujetos control sino nada más estamos realmente relacionando las dos que encontramos con mayores de significancia entonces nosotros utilizamos los mismos pacientes los mismos 22 pacientes de DM1 clásica utilizados en la segunda fase de la prueba los análisis de datos bueno rapidísimo esto se hizo como pues se hizo la comparación entre grupos de los resultados del Cantab estas fueron las pruebas que se utilizaron y pues se utilizó el software SPCS ¿no? para las diferentes pruebas del Cantab tienen algo o sea podemos tener el análisis que se va a hacer para comparar entre el perfil cognitivo de los pacientes y del grupo control pero pues también tienen diferentes cada una de estas pruebas tiene diferentes niveles de dificultad entonces por lo mismo también se aplicó para comparar entre sujetos esto y para parte ver los niveles de cada etapa de la prueba el factor entre sujetos hizo un análisis ANOVA ¿ok? todo esto también se aplicó de forma estadística y posteriormente les voy a hablar de los resultados para el procesamiento de las imágenes del tensor de difusión se utilizó el SOPR FCL 5.06 y si ustedes se dan cuenta pues nosotros aquí en la primera imagen a la derecha nosotros vamos a nosotros ver una secuencia un corte de la secuencia del tensor de difusión que todavía tiene algunos bordes de lo que es el cráneo meninges y que es lo que nos interesa en este momento pues solamente ver los tejidos blancos entonces uno de los primeros pasos que se tiene que hacer para estas imágenes es quitar todo lo que no es cerebro para eso se utiliza el algoritmo de ver que viene en el SL 5.06 tenemos que tener realmente mucho cuidado con este proceso porque pues eso puede afectar los resultados finales también se corrigió posteriormente por lo que son los artefactos debidos a Edi Corren estos son artefactos que aparecen mucho en las secuencias que utilizan gradientes para su adquisición como son las imágenes de tensor de difusión y entonces pues se tiene que corregir por estos artefactos posteriormente ya se hace un DTEIFIC que a partir del cual se generan los mapas de fracción de anisotropía y los mapas de difusividad de cada sujeto sin corregistrar ¿a qué me refiero sin corregistro? pues es que realmente cada uno de los cerebros de todos nosotros pues tienen diferente morfología en general bueno diferente tamaño entonces pues cada uno no mide lo mismo y cómo podemos nosotros comparar entre los diferentes cerebros si no van a medir lo mismo por lo mismo todos los cerebros tenemos que llevarlos a un espacio estándar a eso se le llama el proceso de corregistro que muchas veces se utilizan ya espacios estándares estandarizados ya hechos con muchos sujetos control de algunas universidades y por lo mismo se llevan a este espacio estándar todos los cerebros de nosotros para eso se utilizan algoritmos no lineales para hacer transformaciones lineales y no lineales y modificar pues el espacio entonces posteriormente que ya se hizo este corregistro este software lo que hace es sacar extraer el esqueleto de sustancia blanca de toda la muestra tanto de pacientes como de controles y que es el esqueleto de sustancia blanca pues la sustancia blanca común de todos los sujetos ya después se utiliza una prueba estadística TED-STUDENT no pareada para comparar entre pacientes y controles y para evitar falsos positivos se corrige por randomize para hacer el método de permutación y comparar entre los diferentes voxeles de las imágenes de los participantes posteriormente pues ya ustedes vieron lo que queremos hacer es el análisis de correlación entre los datos cognitivos o la integridad de sustancia blanca y tenemos que los mapas de fracción de anisotropía se deben de correlacionar con los resultados de Cantat y para eso se utiliza el modelo general lineal y se hace un EFTEST aquí rápidamente cuáles son la descripción de la muestra pues es esta para los pacientes con distrofia miotónica tipo 1 los resultados del MOCA y del MINIMENTAL fueron estos casi no encontramos alguna significancia de estos resultados por eso nos fuimos a las pruebas del Cantat luego cuáles fueron realmente pues también la descripción de los pacientes para el análisis de imagen que se utiliza los números de repeticiones de STG y el MIRS que encontramos también lo mismo MOCA y MINIMENTAL sin embargo cuáles son los resultados del perfil cognitivo bueno los resultados del perfil cognitivo se encontraron que estas variables en las diferentes pruebas de LED match to sample reacción time match to sample motor screening spatial span con estas variables fueron las que se encontraron afectadas en estos pacientes posteriormente les voy a hablar de qué es lo que evalúa cada una de estas pruebas y por el análisis de resultados ANOVA que lo que te hacía era evaluar entre las diferentes etapas de dificultades de las pruebas encontramos que estaban se encontraba un mayor deterioro en el perfil cognitivo en las pruebas de delayed match to sample stocking of Cambridge on touch stocking of Cambridge y rapid vision information entonces aquí ustedes pueden ver esto tenemos que tener ya como resultados qué es lo que nosotros estamos encontrando estos son los mapas de fracción de anisotropía al fondo donde nosotros pusimos el esqueleto de sustancia blanca de toda la muestra en este más bien de los pacientes si ustedes están viendo están viendo que está prácticamente en áreas lojas y podemos ver esto nos indica que la integridad de sustancia blanca es la hay un deterioro generalizado de la integridad de sustancia blanca y debido a que nosotros encontramos que el valor con máxima significancia está en las coordenadas 8-34-43 esta parte corresponde al tallo cerebral de la parte del tracto cortico-espinal derecho nosotros podemos en cierta forma concluir que esta es una de las zonas más dañadas de los pacientes pero realmente la integridad de sustancia blanca está afectada en todo el cerebro aquí nosotros tenemos la comparación entre el mapa de la reacción de anisotropía y los mapas de dificilidad si nosotros vemos están en diferentes colores porque precisamente el azul nos va a indicar que la difusividad aumenta si la difusividad aumenta tenemos que la difusión es mucho más isotrópica entonces se está perdiendo la direccionalidad de las fibras y por lo tanto hay un deterioro de la sustancia blanca en estas partes ¿cuáles fueron los resultados de correlación? bueno como ya les dije nosotros encontramos las diferentes pruebas del Cantab y nada más ¿cuáles fueron las que fueron afectadas? MOD, MTS, RT, IRB, SSP, SOCOTES y DMS que evaluan inducción, atención, funciones ejecutivas y memoria visual entonces por ejemplo el Delayed Match to Sample que evalúa cambios en la corteza temporal medial nosotros podemos ver que estas son las tareas que se les aplican a los pacientes nosotros aquí tenemos un patrón un patrón que se le enseña al paciente y después de un tiempo que se deja pasar de 4 y de 12 segundos se le muestran los estímulos inferiores y lo que se pide es que el paciente y el sujeto control al que se le aplicó la prueba que digan cuál es el que corresponde pero pues el nivel de dificultades que dejamos pasar 4 y 12 segundos respectivamente para saber si contestan correctamente luego las variables que se encontraron significativamente afectadas en estos pacientes fue la probabilidad de error ante respuesta previa errónea y el promedio de las respuestas correctas totales para todos los tiempos de recuerdo y ferido si estas dos variables fueron las que se encontraron afectadas pues una probabilidad de error ante respuesta previa errónea que te indica peor desempeño del paciente en la prueba igual si tenemos un promedio de las respuestas correctas totales para todos los tiempos de recuerdo y ferido que es lo que te indica un mejor si este aumenta te indica un mejor desempeño cognitivo de estos pacientes y si este decrece pues también te indica un peor desempeño entonces estas son las áreas de correlación que nosotros podemos encontrar con el promedio de respuestas correctas totales si nosotros aquí nos estamos dando cuenta pues están enfocadas a zonas más frontales tenemos partes del cuerpo calloso o este el trato orbitofrontal y aquí son este tipo de símbolo también anterior lo que estamos obteniendo que están afectados con el promedio de respuestas correctas totales o están correlacionadas más que nada aquí están correlacionadas entonces entre mayor promedio de respuestas correctas totales hay una hay un pues hay una mejor correlación en estas zonas del cerebro nada más también pues aquí tenemos que los clústeres es de donde se tiene el punto de mayor significancia que son en estas coordenadas y se encuentran en el símbolo anterior derecho el esplenio del cuerpo calloso izquierdo y la corteza del precumio izquierdo luego tenemos cuál es la probabilidad de error ante respuesta previa errónea pues aquí ustedes pueden ver estas áreas en rojo también son áreas del cuerpo calloso del símbolo anterior de la rodilla de rodilla del cuerpo calloso y bueno qué es lo que pasa en estos mapas si nosotros vemos la correlación estas áreas están realmente correlacionadas de forma negativa con lo que es pues esta variable que es la probabilidad de error ante respuesta previa errónea y así tenemos que los puntos con mayor significancia están en el force menor derecho el force menor derecho también con estas coordenadas el fascículo encinado izquierdo entonces ya como discusión qué es lo que podemos encontrar pues vimos realmente un deterioro cognitivo en estos pacientes en ocho pruebas de las 19 pruebas que aplicamos del cantar fueron en la DMS MTS OTS MOD SOC SOC SSPRT y RBP que evalúan atención memoria visual memoria corto plazo y funciones ejecutivas en estos pacientes hay consistencia con el deterioro cognitivo en atención y memoria que era lo que ya se había encontrado previamente los síntomas clínicos como dificultad para dormir y personia durante el día cambios de humor abruptos cansancio pueden estar relacionados con estas alteraciones que ya se confirmaron en el perfil cognitivo de estos pacientes los pacientes presentaban mayor detrimento cognitivo en el sesenteño de procesos visoespaciales y de visoconstrucción así como de memoria visual y memoria de trabajo que es lo que precisamente pues se pudo confirmar y no solamente con casos clínicos sino con este estudio que ya hizo pues un análisis más de tomar un protocolo de investigación y tener criterios de inclusión y exclusión específicos para este tipo de pacientes entonces en la discusión sobre el estudio de la integridad de sustancia blanca vemos que se confirmó el deterioro cognitivo generalizado a nivel cerebral de la sustancia blanca de estos pacientes para lo que se usaron los mapas de fracción de anisotropía y los mapas de difusividad la región con más deterioro fue el fascículo está localizada en el fascículo corticoespinal en la región del puente lo que tiene relación con el detrimento motriz que se está presentando mucho en estos pacientes hay una sospecha de la relación del deterioro de la sustancia blanca generalizada relacionada con el perfil cognitivo alterado que como ya vimos pues este perfil cognitivo no tiene tal cual un patrón de deterioro solamente a lo mejor de una sola función cognitiva sino también se está encontrando un perfil deteriorado bastante disperso en este tipo de pacientes la discusión y análisis entre los datos para hacer el análisis de correlación de la edad de aparición y del número de repeticiones de CPG en nuestro caso en nuestro estudio no encontramos relación con el número de repeticiones de CPG y el deterioro de la integridad de sustancia blanca algunos grupos si lo reportan entonces en nuestro caso no lo encontramos no se encontró relación con la edad y el deterioro de la integridad de sustancia blanca en nuestro caso tampoco como ya les comentaba era algo que esperábamos porque si nosotros sabemos que el CTG entre más aumenta más son más severos son los síntomas que presentan estos pacientes por lo mismo esperábamos tener mayor deterioro y lo mismo pasa la edad de aparición también es más temprana si el CTG aumenta y por lo tanto también esperábamos tener un mayor deterioro de la integridad de sustancia blanca en una correlación con la edad otros grupos sí reportan esta relación los análisis de correlación de los datos cognitivos y la integridad de sustancia blanca se realizaron tomando en cuenta la edad de aparición y los números de pacientes como variables control es decir todo lo que yo les comenté de cuando ya encontramos las 8 pruebas neuropsicológicas que se ven afectadas en estos pacientes nosotros en el análisis de correlación con la imagen se tomó como valores de control estas dos variables el CTG y la edad de aparición entonces en la discusión con respecto a la correlación de las pruebas neuropsicológicas y la fracción de anisotropía nosotros podemos encontrar lo siguiente los procesos de memoria y atención evaluados con TMS son áreas anteriores o sea muestran que las áreas anteriores son las que están más afectadas como comentamos cuando les mostré la imagen y son el fascículo del cíngulo el fórmix la cápsula interna y externa el fascículo longitudinal inferior y superior el fascículo frontoccipital inferior y superior el cuerpo cayoso el forcex menor o la rodilla anterior del cuerpo cayoso y el fascículo uncinado las afectaciones en las radiaciones ópticas de manera bilateral pueden indicar una mala transmisión de los estímulos visuales y pues eso a su vez pues lleva a que no se transmita esto a las áreas visuales primarias en los pacientes y por ende a las áreas visuales de segundo y tercer orden que están involucradas en los procesamientos visoespacial consciente y no consciente y por lo mismo pues no fluye al todo lo demás que son las funciones ejecutivas de alto orden y la segunda y la primera orden también incluyendo la memoria de trabajo espacial la guía de acción visual y la navegación entonces todas estas áreas todas estas áreas pueden hacer pueden estar generando en cierta forma que el perfil cognitivo de los pacientes con DM1 esté alterado de manera tan dispersa entonces ya como conclusiones los hallazgos del presente trabajo ayudan a una mejor comprensión de los sistemas afectados por la DM1 y como ya comenté realmente pues estos pacientes no tienen un diagnóstico no son de fácil diagnóstico para nada realmente creemos que muchos pacientes pueden morir sin un diagnóstico de esto y ¿qué es lo único que podemos hacer? pues desarrollar mejores técnicas desarrollar mejores protocolos tanto de diagnóstico como de tratamiento para que esto pueda mejorar entonces este trabajo nos ayuda a tener un mejor diagnóstico de las pacientes a encontrar estos biomarcadores ya podemos decir si estas funciones ejecutivas o estas funciones cognitivas están afectadas en nuestros pacientes además de estudiar los síntomas clínicos además de ver la integridad de sustancia blanca podemos decir a lo mejor este paciente tiene distrofia mitónica tipo 1 y mandarle a hacer un diagnóstico confirmatorio de una prueba genética y pues esto a su vez nos va a ayudar a una planeación de mejores tratamientos de atención primaria protocolos de seguimiento y a su vez pues esto va a derivar en mejorar la calidad de vida de los pacientes y a tener una mejor prognosis de esta enfermedad a lo mejor alargar su esperanza de vida y bueno pues eso es todo muchas gracias muchas gracias Margarita pasamos entonces ahora a dudas preguntas comentarios que tengan chicos pueden abrir su micrófono o escribirlo en el chat directamente así que adelante yo tengo una duda me imagino que esta correlación que hacen con las pruebas cognitivas es como muy complicado porque supongo que depende de las interpretaciones subjetivas de la inteligencia bueno de las capacidades entonces no sé si puedas como abordar un poquito más cómo se sistematiza o cómo se cuantifica realmente es es lo que es muy válida la pregunta y realmente es una pregunta difícil de responder porque no hay una respuesta tal cual que podamos considerar que es la correcta realmente y lo digo porque estoy hablando bueno este seminario es enfocado a físicos nosotros creemos que como o yo creo que como físicos estamos acostumbrados a querer estandarizar las cosas de muchas maneras y realmente es muy importante tratar de estandarizarlas tratar de ver cuáles son los parámetros específicos y estamos acostumbrados a medir estos parámetros lo medimos lo volvemos a medir y vemos si esto cambia si hay un error asociado a nuestra medición o no la hay y vemos si eso nos puede ayudar a calcular algo más sin embargo cuando uno empieza a estudiar estos procesos de la mente en la parte de neurociencias y la parte de neuropsicología uno como físico se da cuenta que es muy importante acercarse al experto en estas áreas porque uno puede decir no existe realmente y no es que esté mal sino también cómo se aborda es una manera de tratar de abordar no existe un consenso tal o cual por ejemplo ni incluso cuáles son las funciones ejecutivas nosotros sabemos que deben de haber funciones ejecutivas que nos ayuden a realizar esto a tener una salud física y mental y que tienen que ver con la inhibición memoria de trabajo flexibilidad cognitiva e incluso existen diferentes teorías y si uno se pone a leer el respecto pues realmente puedes decir si las funciones ejecutivas consisten en esto y pueden estar en estos tres bloques inhibición memoria de trabajo sin embargo otros autores pueden concordar en algunas cosas pero no en todas entonces nosotros como físicos estamos muy acostumbrados a agarrar como las variables y hacer un análisis de regresión y decir esto tiene que ser y si se puede pero preguntémosle al al experto en neuropsicología decirle oye tú crees que esta variable sea dependiente o no sea dependiente porque a lo mejor lo que por ejemplo yo agarramos la primera parte de esta imagen que dice inhibición control inhibitor es el control control de interferencia y las pruebas neurocognitivas neuropsicológicas te dicen que hay variables para medirse el control y control de interferencia y control inhibitorio e inhibición y aquí estamos viendo que lo que está diciendo esta teoría es tenemos inhibición que depende porque más bien tenemos el control control de interferencia que depende del control inhibitorio y de inhibición sin embargo si yo realmente no le pregunto al experto yo podría agarrarlos a todos como variables independientes el control control de interferencia control inhibitorio inhibición y cuando yo hago mi análisis de regresión o mi análisis de lo que yo quiera hacer pues realmente no estoy considerando lo que ya se ha visto clínicamente que funciona para ver diferentes procesos cognitivos realmente es una pregunta muy válida por eso es lo que les comentaba esta batería cognitiva bueno esta batería de test cognitivos que es el cantar ya tiene bastantes pruebas validadas y pues es muy estandarizado para ciertas cosas por ejemplo el tiempo de reacción también cuánto tiempo te tardas en dar una respuesta correcta o cuánto tiempo se tarda el paciente en dar una respuesta incorrecta también correcta e incorrecta todo este tipo de cosas nos ayudan a tener una mejor estandarización y validez de estas pruebas sí gracias este aquí Sergio dice gracias felicidades Ramón también dice excelente seminario muchas gracias este ¿alguien más que quiera comentar o preguntar algo? ok este bueno creo que no hay preguntas pero cualquier cosa no sé si nos puedas poner tu correo en caso de que quieran contactarte o preguntarte claro que sí dejo mi correo aquí está no pues muchas gracias gracias por la invitación y pues bueno también me gustaría seguir colaborando con ustedes pues muchísimas gracias Margarita claro que quedan las puertas abiertas de la MCTP muchas gracias en cualquier momento puedes contactarnos y yo también espero que los chicos se pongan en contacto contigo si tienen alguna duda en particular y pues bueno pues muchísimas gracias con esto hemos terminado el seminario y también te envío el diplomita muchas gracias gracias a todos y que tengan excelente tarde igualmente hasta luego a todos gracias